Esta es mi nueva gorra favorita, espero, si es que no me la quieren vender. Hola, soy Luis Carlos Burnedo de la habitación de Henry Spencer y estoy en el Slam de Joyner y me siento un chivolo noventero de nuevo. Me encanta la pizza con piña y tengo un problema con la gente que notoriamente está en contra de la pizza con piña, que es buenazo. Y si no te gusta, no tienes por qué estar en contra de una pizza con piña, no te pongo. Asu, son dos mega bandas que voy a ver en vivo en septiembre en un festival llamado Gela Mega Tour, pero mi banda favorita de la vida, una de mis bandas favoritas de la vida es Grinder, porque me enseñó el punk. Scorsese es definitivamente uno de los maestros de Tarantino, pero muy particularmente a mí, como que Tarantino más porque es más como no de mi generación, pero de mi época, entonces he crecido viéndolo, en cambio Scorsese ha sido más como este maestro con todas esas obras antes que yo nazca, inclusive. No tengo idea de qué es Rick and Morty, sé que está muy de moda y nunca vi, pero Voyager Horseman debe ser como la serie animada más triste de la historia del universo y eso me gusta mucho porque conecta con un lado muy humano que es la tristeza o depresión con la cual mucha gente no quiere conectar o mucha gente ni siquiera quiere ver en una pantalla, entonces me gusta. Le tengo un feeling muy especial a Susy, porque Susy ha jugado como este rol de chica ligera, graciosa, pero si te sientas con Susy es una de las personas más inteligentes que vas a conocer en tu vida, chambeadora, profesional y tiene toda esta personalidad que casi contradice su su personaje público. Entonces a mí me fascina a Susy porque aparte de ser un personaje divertido que mediáticamente es, es una persona recontra como inteligente, talentosa y chambeadora, que es lo que no mucha gente sabe. Uno que muy poca gente ha visto, que se llama Tú eres Pituco. Fue grabado en la Universidad del Pacífico hace cinco años y literalmente al día siguiente estaba en todos los medios, en las páginas web, en las radios, pasaban el audio en las radios, en los canales de televisión, fue como un boom. Y luego un personaje de ese video, me encontré casualmente con una de las chicas que aparecen en ese video, entonces hice otro video llamado Tú eres Pituco, el reencuentro. Y después hice un tercer video a los tres años que se llamó Tú eres Pituco, tres años después. Y todos esos temas de pituco, temas sociales, discriminación, de gente así, jalan bastantes vistas y es algo que la gente siempre quiere consumir. Todos los días de mi vida, caminando por la calle y alguien me dice, oye, tú eres Pituco, ¿no? O sea, recuerdan ese video, ¿y eso es bonito? Sí, de hecho estoy delineando mi segundo libro. Y es un proceso distinto, ¿no? El primer libro siempre es como mucho más instintivo y es como un, no un vómito, pero como una urgencia. Y el segundo libro, en mi caso, como un poco más pensado, un poco más reflexionado y con más calma. ¿Qué es lo que se llama Kurt Cobain? Le diría Kurt Cobain y hay como este romanticismo, entre comillas, con el suicidio, ¿no? Que te suicidas y termina siendo una leyenda, que es lo que pasa muchas veces, pero lo reviviría y le diría que vaya a terapia. Y le diría, no tienes que morir, de hecho puedes vivir y sacar mucho más discos. Va a ser mucho más paja que estás acá, que estás en otro lado. Y he pensado mucho en eso últimamente, como a la gente que es potencialmente suicida. Estamos en la parte bien oscura y tenebrosa del video. Podemos ayudar a esa gente a que no se mate, ¿no? Eso es paja. En mi próximo show de stand-up, que lo hago casi después de tres meses de para, por una serie de temas, es el miércoles 18 de marzo, en Íbero del Arcomar, que está al ladito del Teatro La Plaza. Es una sala pequeñita para 50 personas, muy bonita, súper íntima. Y el show que hago es, de igual manera, íntimo y personal y divertido. Y si les gusta la habitación de Henry Spencer y el tono conversacional de la habitación y el humor de la habitación, les va a encantar el show. Tiene que ser, entonces, una de mis canciones favoritas, pero si me haces escoger una es Basket Case de Green Day, de un disco alucinante que se llama Dookie. Y voy a ser ridículo cantando, pero para eso estamos. Do you have the time to listen to me whine? Este es el sticker más cierto de la historia de los stickers, y es todos los eventos de tu ciudad en joinas.com, una página donde encuentras muchísimo más cosas que simplemente ir al cine o comer, que es lo que todos hacemos. Si quieres enterarte más cosas, aquí está. Y hay un montón de eventos gratuitos, por cierto, todo tienes que pagar. Los espero en todas mis redes sociales, que son divertidas y maravillosas. Así que sígueme en Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Tik Tok, ya no es para mi generación, pero prometo hacer videos divertidos pronto. Gracias.